en esta práctica que es la número 7 y la última de este de momento de este vídeo vamos a hacer lo mismo que con los otros vamos a mirar esta url y en este caso nos pide que tenemos que crear una estructura de carpetas para almacenar cuatro provincias mexicanas en cuatro enlaces con cuatro enlaces de periódicos en su interior tenemos que crear una estructura de carpetas con cuatro provincias mexicanas con cuatro enlaces de periódicos en su interior vamos a volver al navegador y vamos a desplegar primero podemos crear las carpetas primero que va a ser de estas cuatro provincias voy a coger ciudad de méxico veracruz jalisco y chihuahua vamos a crear las carpetas nos vamos a ir a la parte superior y nos vamos a ir a boom más vamos a dar clic en boom manager y vamos a dar clic en los tres puntitos y vamos a agregar una nueva carpeta vamos a introducir el nombre de ciudad de méxico y vamos a dar clic en seis así vamos a hacer con las otras con las otras provincias vamos a crear una nueva carpeta y ahora volvemos una vez hemos creado las cuatro provincias las cuatro carpetas de las cuatro provincias vamos a tener que introducir cuatro enlaces de cuatro periódicos en cada una de ellas ahora mismo están vacías las tenemos en la parte superior de la barra de favoritos así que vamos a desplegar ciudad de méxico y tenemos que abrir cuatro periódicos de ciudad de méxico vamos a abrirlo vamos a dar clic en cualquier enlace de los periódicos y vamos a regalos a su carpeta correspondiente voy a abrir cuatro y ahora continuamos una vez tenemos los cuatro periódicos desplegados vamos a agregarlos a su carnet a su carpeta correspondiente de ciudad de méxico nos vamos a ir a la parte superior a la estrella vamos a dar clic en agregar boom más y vamos a buscar su carpeta que es ciudad de méxico vamos a dar clic y vamos a dar clic en don una vez lo tengamos vamos a ver a desplegar la carpeta de ciudad de méxico y nos sale que ya hemos agregado cada periódico vamos a hacer lo mismo con los otros tres y ahora volvemos una vez tenemos los cuatro periódicos vamos a desplegar la carpeta de ciudad de méxico ya vemos que tenemos agregados estos cuatro ahora vamos a crear un grupo que será en el siguiente paso nos lo piden que tenemos que crear un grupo por cada provincia yo lo voy a hacer por cada por cada provincia y ahora vamos a crear el grupo clic en el ratón el botón del ratón izquierdo vamos a dar clic en nuevo grupo nos vamos a ir a la parte superior vamos a agregar tab to new group y vamos a poner ciudad de méxico una vez hemos creado este grupo vamos a agregar las los otros cuatro los otros tres periódicos que nos quedan clic en el ratón del botón izquierdo y vamos a agregarlo en ciudad de méxico y así con los otros dos perfecto ahora vamos a hacerlo con la próxima provincia que nos queda que es veracruz nos vamos a la a los periódicos de veracruz y vamos a desplegar cuatro periódicos como hemos hecho antes con ciudad de méxico una vez tenemos desplegado los cuatro periódicos vamos a agregarlos a su carpeta correspondiente que es veracruz vamos a ir a la parte superior igual que antes agregar a boom más y vamos a desplegar este para que nos salga una sub página y vamos a dar clic en veracruz vamos a dar clic en don y vamos a hacer lo mismo con las otras tres una vez que las tengamos agregadas a la carpeta veracruz vamos a comprobar que están aquí y ahora vamos a crear su grupo correspondiente para crear el grupo de igual manera clic con el ratón del botón izquierdo y nos vamos a ir a clic a agregar un grupo vamos a crear un nuevo grupo y éste se va a llamar como su provincia veracruz y ya tenemos creado este otro grupo ahora vamos a seguir añadiendo los otros tres periódicos que nos quedan al grupo veracruz clic en con el botón el ratón en la parte izquierda y vamos a agregar un grupo y vamos a hablarlo en veracruz ahora haremos lo mismo con nosotros ya lo tenemos hecho con veracruz vamos pasamos a la próxima provincia que es jalisco vamos a desplegar para que veamos que funciona correctamente el grupo nos vamos a ir a los periódicos de jalisco vamos a hacer lo mismo con lo que hemos hecho con ciudad de méxico y veracruz vamos a desplegar una vez hemos desplegado las los cuatro periódicos vamos a agregarlos a su carpeta correspondiente jalisco aparte superior vamos a dar clic en la estrellita y vamos a agregarlos a su carpeta correspondiente que es jalisco vamos a dar clic en don y vamos a hacer lo mismo con las otras tres una vez hemos agregado los periódicos a la carpeta jalisco vamos a crear otra vez el grupo jalisco clic con el botón lado izquierdo y vamos a crear un nuevo grupo ahora vamos a ponerle su nombre correspondiente que es jalisco y vamos a agregar las otras tres hemos añadido los cuatro periódicos vamos a vamos a comprobar que el grupo funciona vamos a dar clic y se nos contraen y volvemos a desplegar y volvemos a ver los periódicos ahora vamos a irnos a la que nos toca que es la provincia de chihuahua vamos a dar clic en los periódicos de chihuahua y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con las otras tres provincias ahora vamos a agregarlos a su provincia vamos a hacer agregar los clic y vamos a agregarlo a su provincia correspondiente que es chihuahua y vamos a hacer lo mismo con las otras tres una vez hemos agregado a chihuahua sus tres periódicos vamos a crear su grupo vamos a crear un nuevo grupo vamos a ponerle su nombre de provincia chihuahua perfecto y vamos a agregar los demás a comprobar que el grupo funciona vamos a desplegar y perfecto ya lo hemos hecho ahora en el siguiente paso lo que nos pide es que hagamos la exportación vamos a irnos al navegador la parte superior bookmas bookmas manager y vamos a irnos aquí arriba a los tres puntitos organize y vamos a hacer una exportación vamos a introducir el nombre correspondiente el último paso que nos pide es que tenemos que borrar todo lo que hemos creado nos vamos a la parte superior y vamos a eliminar todas las carpetas vamos a irnos a los tres puntitos y de ley vamos a eliminar todo ya hemos comprobado que tenemos nuestra copia de seguridad lo borramos y los grupos en este caso los pueden cerrar y nada eso ha sido todo por el vídeo de hoy and that's all thanks so much for watching i hope you have enjoyed this video see you soon bye bye